Música Al igual que un ordenador, nosotros eliminamos los virus que nos encontramos por el camino de la vida. Pero a diferencia de un ordenador, no eliminamos normalmente un virus en el acto, sino que puede durar días, semanas, meses e incluso sabiendo que hay un virus en nuestro camino, dejarlo ahí apartado en cuarentena, en espera de algún día que puede que nunca llegue de juzgar su amenaza. También podemos eliminarlo, claro que sí, pero solo en nuestra cabeza, mientras llegue a ir fuera sin hacer nosotros nada más. Música Hacer como que no existe, ignorarlo, pero ahí está, causándonos daño, de forma directa e indirecta, pero le atribuimos la causa a otro elemento, le quitamos valor al virus. Y a diferencia de un ordenador, nosotros entendemos de moral, inteligencia emocional y ética, entre otros conceptos creados por nosotros. Con estos valores que a veces olvidamos que tenemos, nos creemos la especie dominante, la superior. Música Modificamos la historia a nuestro antojo, según los vencedores, olvidando a los perdidos. Pero lo mismo hacemos con falsas promesas que nos autoimponemos o autoimponen, como por ejemplo, las medidas para cuidar y preservar el medio ambiente. La oposición a las medidas de protección tanto de la biosfera como de la vida animal del planeta están siendo olvidadas y rechazadas por grandes potencias mundiales, a favor del beneficio de la raza humana. ¿Realmente una especie superior haría algo así? Mi respuesta es corta y directa, no. Lo que haría un ser superior es apoyar la prosperidad de toda vida en este nuestro planeta, que ni siquiera es nuestro, olvidando que somos nosotros mismos quienes estamos en cuarentena por el planeta Tierra. Música En 1995, un estudio realizado por FAO estimaba que unas 3.878 millones de hectáreas de la Tierra estaban ocupadas por bosques, número el cual parece muy grande, pero puede que cuando estés leyendo esto haya disminuido gradualmente. Hace unos 8.000 años había el doble de millones de hectáreas. Cada año se pierden unas 14 o 15 millones de hectáreas para nuestro propio autoconsumo y satisfacción. Conforme el número de población vaya en aumento, se creará una correlación negativa con el número de hectáreas en bosques, tanto naturales como plantados. En todos los medios de comunicación disponibles, en las redes sociales, con nuestros amigos y familiares, hablamos de los crímenes atroces que cometemos los seres humanos entre nosotros mismos o a celos animal, olvidando que el crimen de la contaminación es mucho más grande que el del homicidio. Podemos vivir sin personas, pero no sin árboles. En algún lugar del planeta, alguien se pregunta, alguien se preguntó y alguien se preguntará, si la mitad de la humanidad desapareciese, cuántos bosques serían salvados.